La importancia de esta institución educativa aquí en el oriente de Cala. Bueno, aquí hay muchos significados. El primero, construir desde lo previamente construido. Estamos hablando de un proyecto educativo que nace en el gobierno de Maurice Armitage y que continúa en nuestro gobierno para ampliar y mejorar la calidad educativa y la infraestructura educativa en la Comuna 21 de la ciudad de Cala. El segundo de los significados, la importancia. Necesitamos espacios dignos, incluyentes, respetuosos y eso es lo que se pretende con este propósito. Y el tercer significado es de agradecimiento. Por eso, durante el desarrollo de esta ceremonia que inaugura la institución, hemos condecorado al alcalde Maurice Armitage porque lo merece y porque él representa un gobierno responsable y respetuoso. ¿Existe una preocupación por los habitantes de la zona? Porque dicen que de pronto no hay el suficiente personal de maestros, de educadores para este centro educativo. Sí, pero fíjate que antes no había institución. Entonces, ¿cómo podemos ver la vida? ¿Sin nada o con una institución ya existente? Usualmente hay dos formas de ver las sociedades. Las sociedades que lo miran con pesimismo aún en esta infraestructura tan grande y las sociedades que lo miran con alboroso, porque antes esto era un lote baldío y hoy es una gran institución educativa. ¿Cómo procurar alcalde?